Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET Web API utilizando el lenguaje de programación C Sharp, que sigues a través de www.video-tutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos examinado cómo funcionaba nuestro primer proyecto Web API como tal, que se llama www.videotutoriales.3raappwebapi Ok, entonces vamos a cerrar esta solución, vamos a cerrarla totalmente y vamos a abrir la segunda, porque vamos a trabajar en ella y vamos a notar ciertos cambios en la metodología para que puedas tener dos visiones, esta es la parte más sencilla de testar una aplicación Web API con ASP.NET pero tenemos una un poquito más profesional, que es dividiéndola por capas y de allí los nombres de los proyectos, ok Muy bien cerrando ya la solución nos vamos a ir al menú archivo vamos a abrir una solución en este caso sería proyecto o solución y aquí nos vamos a cursos carlos ASP.NET Web API y abrimos la segunda solución esta que está aquí videotutoriales.segundaappwebapi.api y aquí hemos cargado la solución que teníamos en videos previos antes de la tercera ok, vamos a quitar este mensajito que nos da aquí y vamos a hacer lo siguiente Cibernaut.b vamos a recoger aquí esta capa porque vamos a crear una segunda capa es decir, un segundo proyecto y le vamos a agregar aquí al solución videotutoriales.segundaappwebapi.api vamos a agregarle un nuevo proyecto muy bien el por defecto nos sale aplicación web ASP.NET no es una aplicación web ASP.NET quiero crear una capa entonces me voy aquí donde dice Windows y el me sale la que me interesa que es la biblioteca de clases ok entonces aquí y lo voy a llamar de la siguiente manera veamos videotutoriales punto segunda app web api y el nombre de la capa en este caso voy a crearme la capa dominios o dominio así dominio que va a tener nuestra clase que va a manejar precisamente nuestra entidad solo que aquí vamos a trabajar de una manera diferente como estamos acostumbrados ve que aquí es un proyecto una capa que está dentro de la solución entonces me elimino el class1cs lo voy a eliminar pero me tengo que agregar una nueva clase aquí mismo clic botón derecho le digo agregar y le digo clase a esta clase la voy a llamar empleado empleado y le voy a dar agregar aquí como necesito que esta capa sea accesible desde otras capas no puedo dejarle simplemente class empleado tengo que colocarle public el atributo public ok y ahora aquí si vengo a lo más sencillo cibernauta no vamos a colocarle data notations ni nada de eso vamos directamente con lo más sencillo nos vamos con public int los data notations ya lo vimos en el proyecto número 3 ok en el proyecto pasado que finalizó en el video 7 entonces public int id y le digo get set vamos ahora con el segundo que sería public string vamos a llamarlo nombre del empleado y get set así continuamos con una similar a esta control c pegamos aquí abajo y esta similar la vamos a llamar teléfonos o en todo caso vamos a poner que sea una nómina departamento departamento por último nos creamos una pero de tipo decimal que va a tener el sueldo así sueldo perfecto entonces con esto cibernauta ya tenemos para comenzar a hacer referencias a nuestra segunda capa ok que es donde vamos a configurar la base de datos si y donde vamos a utilizar el entity framework eso lo comenzaremos a ver en el video número 9 de esta serie un abrazo y hasta entonces